Hunter Metal, una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos electrónicos, está participando en la octava edición del Premio Producción Más Limpia, que impulsa el gobierno de Nicaragua con el objetivo de incentivar a las empresas nacionales a usar soluciones tecnológicas eficientes para mejorar su productividad. Hemos dicho que Hunter Metal crea un triple impacto. Generamos no solo valor económico, sino también valor social y ambiental. En la parte ambiental, nuestra razón de ser es contribuir a través del reciclaje a la reutilización de residuos, pero también a prevenir la contaminación del medio ambiente a través de la gestión responsable de residuos. A pesar de ser residuos de manejo especial y que contienen sustancias que son peligrosas tanto para el medio ambiente como para la salud de las personas, también son productos que tienen componentes valiosos que pueden ser reciclados en un 99%. En este caso tienen cobre, tienen tarjetas electrónicas, tienen metales como aluminio y hierro que pueden introducirse a un proceso. Esta pequeña empresa es de las pocas del país que recicla dispositivos electrónicos y ha experimentado un crecimiento sostenido en la gestión y reciclaje de este tipo de materiales en los últimos años, logrando exportar a mercados internacionales. Desarmamos todo tipo de electrónico que viene, computadora, impresora, CPU, laptop, teléfono, todo lo que viene. Después de acá se va al área donde nosotros la seleccionamos y la echamos en los gabinetes donde tienen que ir. Para ya tenerlas en selección para la hora del cargue, ya solo tenerlas listas. Nuestra actividad está orientada a proveer materia prima para que sea procesada y se convierta en un producto nuevo, semi elaborado en otras plantas fundidoras aliadas de nosotros fuera del país. Este tipo de iniciativas contribuyen al cuidado del medio ambiente a través del reciclaje y la exportación de dispositivos electrónicos, promoviendo la economía circular y la reducción de residuos electrónicos.